Vamos a cantar una canción aquí al señor Sergio Vega Nosotros podemos seguir a su música y admirador de él Y vamos a cantar una canción aquí a mi hermano Rodero Saludos días Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá quién es ese hombre Que tanto el polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Te gustaría que te des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que te des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Yo quiero Sergio Vega, en paz descanse Gracias 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 Gracias